Hola, ¿quieres que tus fotografías de retrato mejoren casi sin que te des cuenta y prácticamente con ningún esfuerzo disfrutando del camino? Este vídeo te va a dar la respuesta a esa gran pregunta. ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Antonio García y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy quiero daros una pista enorme. Creo que es uno de los tips más útiles y muchas veces yo lo he dado, muchas veces compañeros míos lo han dado y no paramos de hablar de esto porque es un poco cliché. Pero voy a daros el consejo de un modo mucho más práctico, más concreto y acotado, esta vez sí, a la fotografía de retrato. Como ya os habréis imaginado, este vídeo puede ser un poquito clickbait porque es que necesito para hacer mejores fotos ¿Cuál es la mejor fórmula para hacer mejores retratos? Pues bien, la mejor herramienta para hacer mejores retratos es gratis. No tenéis que comprar equipo. ¡Bien! Amazon, lo siento mucho, hoy no vamos a por ti. Bueno, a lo mejor sí. Ahora lo veréis, lo vais a entender perfectamente. Lo que quiero transmitiros es un concepto que existe en fotografía desde el inicio de los tiempos, que en escuelas y en cursos, en clases, en másteres, en todas partes, los fotógrafos que impartimos, clases, los profesores, los docentes, nos duele la cabeza de decirlo, pero nunca se dice lo suficiente. Como ya habréis imaginado, el consejo es este, tenéis que entrenar vuestro ojo fotográfico. ¿Cómo se consigue eso? Viendo muchas revistas, viendo muchas fotografías, viendo a los grandes maestros de la fotografía, creando referentes. No sé si os ha pasado alguna vez, pero a mí me resulta bastante curioso el hecho de que cuando yo conozco a alguien que está estudiando música, un instrumento, la guitarra, por ejemplo, todo el mundo que está estudiando guitarra tiene un guitarrista favorito, tiene una banda favorita o tiene un estilo de música, incluso dentro del rock, pues le puede gustar más el rock duro, le puede gustar más el heavy metal, le puede gustar más el power, el melódico, un montón de géneros dentro del mismo género que podría ser el rock y dentro de un mismo instrumento que podría ser la guitarra. Sin embargo, y esto es algo que hemos hablado muchas veces en el canal, en directos, en Twitch, en todas partes, con la fotografía no suele ocurrir esto. Muchas veces tengo alumnos a los que les pregunto ¿Quién es tu fotógrafo favorito? Y no saben quién decirme, no saben darme un nombre. Y esto denota una falta de ojo fotográfico grave y una falta de cultura fotográfica que hay que solucionar y subsanar lo antes posible. Hasta que no tengáis unos buenos referentes, no vais a poder avanzar en vuestro estilo fotográfico y os quedaréis atascado en el peor de los bucles que puede tener un fotógrafo en su aprendizaje, que es el bucle técnico, el bucle del cacharreo. Muchas veces decimos que el equipo no es importante, que puedes hacer fotos con cualquier cámara, todo ese tipo de cosas. Y también muchas veces discutimos con que esta cámara es mejor, con este flash hacemos mejores fotos, con esta luz vamos a conseguir una mejor calidad y nos metemos también en discusiones de cacharreo, aunque tengamos claro, por una especie de leyenda urbana o de frase que se dice mucho, que el equipo no es importante. Tenemos esa discusión y luego nos metemos en otras discusiones de cacharreo, de objetivos, de cámaras, etc. Que está genial, pero todo eso es una herramienta al servicio de un mensaje. El mensaje es lo que realmente tiene importancia en una fotografía. Y el mensaje puede ser muy tonto en retrato, puede ser algo tan sencillo como así es esta persona, así la veo yo. Podemos irnos a paisaje, este es un paisaje y tiene su parte técnica, pero también tiene su parte creativa, su parte narrativa, su parte de mensaje. Y ese mensaje se entiende en base a un lenguaje visual. Eso es lo que tenemos que aprender, el lenguaje visual. ¿Cómo conseguirlo? Muchas fotografías, muchos autores, muchos referentes. Tener una base muy nutrida de fotografías, de un archivo fotográfico que cubra toda la historia del género en el que nosotros estamos intentando progresar y aprender. En alguna ocasión he hecho un vídeo sobre mis fotógrafos favoritos. De hecho, lo hice hace casi seis años en el canal. Que, por cierto, el canal está a punto de cumplir su sexto aniversario. Sería maravilloso que lo celebraras suscribiéndote, dando la campanita y, pues bueno, visitando mis vídeos antiguos que tengo más de 300. ¿Cómo os digo? Algunos de ellos los voy a repetir. Entre ellos, este de mis fotógrafos favoritos, tengo pendiente volver a grabarlo y volver a hablar de Richard Avedon, de Helmut Newton, de David Sims, de Merti Marcus, de Annie Leibovitz y de un montón de fotógrafos que para mí son los que han hecho grande la fotografía de retrato. Puede que esos referentes no sean los vuestros, puede que tengáis otros, pero es importante que los tengáis. Yo os recomiendo además que vayáis al inicio, a la fuente, que no os quedéis con los fotógrafos más contemporáneos o con los creadores de contenido que estamos en redes, en Instagram. A mí me da mucho apuro, y esto lo tengo que decir, me da muchísima vergüenza cuando alguien me dice que su fotógrafo favorito soy yo. Entendedme, 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 me halaga mucho. Pero eso también denota falta de cultura fotográfica. Porque si has visto a Richard Avedon, yo no puedo ser tu fotógrafo favorito. Es literalmente imposible. Y una vez vayáis a los grandes fotógrafos, a los referentes de verdad, a los que han hecho grandes la fotografía de retrato, a los Peter Lindbergh, a los Eugenio Recuenco, a los Jill Grimbergh, toda esta gente, vais a entender muchísimo más del lenguaje visual con el cual esos fotógrafos os están contando sus historias. Y sus historias, o mejor dicho, su forma de contar esas historias, te va a ayudar a elaborar tu propio lenguaje visual, tu propio estilo, tu forma de iluminar. Se va a construir de la forma de iluminar que han tenido los fotógrafos que más te gusten, que más te llame la atención. Los fotógrafos que te terminen enamorando. Y casi sin darte cuenta, en un proceso que te va a llevar mucho tiempo, pero que va a ser muy disfrutable, vas a conseguir encontrar ese camino en el cual tu afinidad a la hora de trabajar la fotografía va a nutrirse de todas las formas de fotografiar que han tenido los grandes fotógrafos de la historia. Serán pequeños detalles, serán pequeños homenajes, serán pequeños regustos, por así decirlo, de esos fotógrafos. Pero algo se irá quedando en tus fotos, irá haciendo pozo y construirá poco a poco algo que ya sí será tuyo, tu propio estilo fotográfico. Como yo soy fotógrafo de retrato, mis referentes son fotógrafos de retrato, pero en la historia de la fotografía hay grandes fotógrafos. Os he dejado abajo en la descripción un enlace a mi tienda de Amazon, donde solamente tengo libros de fotografía. Hay algunos libros que son genéricos, el ABC de la fotografía, historia de la fotografía, y en esos vais a encontrar un montón de autores. Son libros muy recomendables para que podáis hacer un poquito de fondo de archivo si no tenéis mucho conocimiento ni mucha historia de la fotografía. También, por poneros un ejemplo, el otro día estuve haciendo un directo en Twitch con la gente en directo y viendo un documental de fotografía del canal Historia, un documental de historia de la fotografía de retrato. Lo que hice fue apuntarme todos los nombres a los que estábamos viendo el documental para que también tengáis un poquito de fondo de archivo. Os he dejado en la descripción todos los fotógrafos que aparecían en ese documental para que podáis buscarlos en Google o incluso en YouTube. A lo mejor también salen y podéis conocer algo de su historia, de su vida y, sobre todo, de su obra, de su fotografía y de su lenguaje, de su forma de comunicar, en definitiva. Todo lo que veáis se va a ir quedando en vuestro cerebro inconsciente y va a construir vuestra propia visión. Yo, como profesor, empecé siendo un profesor de fotografía bastante técnico. Hablaba bastante de diafragmas y sigo hablando también un poco de todos estos aspectos técnicos, pero cada vez me he dado cuenta de que es muy importante hablar de la narrativa, hablar de lo que comunica una fotografía. Y eso es muy fácil de aprenderlo si vamos a los grandes fotógrafos de la historia. Y tampoco hace falta que nos vayamos a los grandes fotógrafos de la historia súper antiguos y súper clásicos. Un ejemplo práctico, estuve hace poco en Barcelona y fui alumno de Rubén Suárez, que es este fotógrafo que veis, yo creo que os dejaré algunas fotos por aquí. ¿Veis qué fotos más bonitas? ¿Veis qué fotos más increíbles? ¿Veis la narrativa que tienen esas fotografías, cómo cuentan una historia? Pues bien, yo fui alumno suyo e hice fotos de este tipo. Estas son las fotos que yo hice en ese taller. Se parecen mucho a las suyas, pero en ese momento estábamos aprendiendo. ¿Qué es lo que ocurrió al día siguiente? Estuve con John Hernández en Cube Studio, un abrazo John, y también estuve haciendo una fotografía con un set en el que tenía total libertad. Pues bien, me salió algo como esto. ¿Veis las referencias? ¿Veis la construcción del escenario? ¿Veis esa luz que parece natural? Eso es un homenaje a Rubén. La escenografía también es un homenaje y un tributo a John, pero en definitiva es una absorción de visiones que construyen la tuya propia. Dicen siempre que todo en este mundo está inventado, pero solo hay una cosa que no está inventada y es la mezcla. Mezclad influencias, mezclad referencias y lo que salga de ahí va a ser 100% vuestro. Y si queréis aprender de una forma más concreta y más técnica, por así decirlo, pues ya sabéis que tenéis también el aula virtual. Os dejo abajo el enlace para que podáis entrar. Sabéis que tenemos talleres mensuales online y seguimos creando contenido todos los meses para vosotros, así que ahí también tenéis una vía bastante directa de seguir mejorando y aprendiendo fotografía, fotografía, en este caso, utilizándome a mí como referente e inspiración. Hago muchos talleres utilizando inspiraciones de fotógrafos concretos, o sea que ahí también podéis ver un poco cómo reutilizo las influencias y los referentes, que en este caso son mis propios referentes. Y por supuesto, yo lo he acotado a la fotografía de retrato, pero en YouTube sabéis que tenemos una herramienta potentísima, que son los comentarios. Porfa, ponedme abajo todos vuestros fotógrafos favoritos, vuestros referentes, vuestros fotógrafos predilectos, y entre todos haremos un gran conjunto, una gran base de conocimiento. Si sois fotógrafos de paisaje, también ponedlos, porque también se aprende de otro tipo de fotógrafos, de paisaje, de documental, de street, de todos los tipos. Pero si sois de retrato, aquí abajo en los comentarios, seguro que con el tiempo vamos a crear una gran lista de grandes autores y de grandes fotógrafos de los que poder aprender y mejorar nuestra visión fotográfica. Por mi parte, me voy a despedir con este set tan bonito que os he montado, que también he robado, de una referente de Juliette Jardin, que es una fotógrafa francesa. Así que como veis, las inspiraciones mueven el mundo. Muchísimas gracias a todos por haber visto este vídeo. No os olvidéis de compartirlo si os ha gustado, darle a suscribir y activar la campanita, porque todas las semanas hay contenido nuevo. Si le dais ahí, ahí a la campanita, os vais a enterar de todo. Mi nombre es Antonio García y muchísimas gracias por haber visto este vídeo por aquí. Os dejo algunos más para que sigáis aprendiendo. Hasta luego. Pues me ha quedado bien.